Disculpe, disculpe ese corte aquí, pero lo que pasa es que entramos a la señora Lourdes y no mal Dejen enseñar el humo, no estoy corriendo, ni compitiendo, ni ganando nada, ni dinero, nada Ok, aquí se ven el humo señores, el humo, si, yeah Tenemos humo placa y fibra de carbono, pero la fibra de carbono se va paso a paso Porque no me gusta, se ve muy feo, grande y pixelado Así que cuando lo modifique, lo subiré Y disculpe que tengo los músicos pausados, pero es que, no sé, es raro grabar, acuérdense Que no es fácil grabar, no es fácil salir, en cámara no es fácil hablar, no es fácil Acuérdate que nunca grabo así con voz, ni mi cara Pero bueno, eso es lo que hay Vamos a ver si lo llegó, lo logró alcanzar A ver, de qué manera son tres vuestros, pero bueno Hago el intento Estoy grabando desde un teléfono móvil, o sea, mi teléfono prácticamente Y... No sé cómo se oirá, ni se verá Pero, eso es lo que tengo Y con eso Hago todo lo posible para que se escucha bien y se vea bien Este, recuérdense, recuérdense Este, suscribirse al canal Darle a la campanita, darle like a los videos Acuérdate que la campanita le tienen que dar todas No nada más la campanita y ya, no La campanita le tienen que dar todas Para que cuando yo suba un video Les notifique que subí ese video Y, no se pierdan nada De lo que hago Cuando subo los videos Este, estoy tratando Creo que viene otro especial de Príncipe de Persia, la arena del tiempo Voy a hacer... Completo el juego Sin edición Perdón Voy a hacer completo el video Pero, este... No voy a poner... ¿Cómo se llama? No me voy a grabar Eso es lo que voy a decir No se porque hay edición Igualito tengo que editar Este... O sea, no va a salir ni cara ni ni dos Pues, eso es lo que estoy tratando de decir Este... No nada, este video es porque Quiero que vean si les gusta o no les gustaría Si saliera mi cara y mi voz Para los próximos videos Bueno... En especial en underground 2 Porque ya cuando termine ProStreet Este... Subiré este... O no se si... La semana que viene El lunes... O sea, hoy es domingo Si... Si... El lunes... Este... No se que día... 3... 4... 5... Este... Esos días por ahí No se si el lunes es un marco Vamos a ver... Voy a hacer todo lo posible De mañana Porque... Porque... Quiero... Quiero que voy a grabar... El trincéter sea completo O sea... Todo... Si dura dos horas grabando Dos horas grabando y tipo... Con edición... Voy a subir... Que no creo... Puede ser que dure... Una hora... Cuarenta minutos... Una hora y media... Calculo yo... De esta manera... Estamos en 95% del juego... Este... Calculo yo que no... O sea... Calculo yo como... Cuarenta minutos... Una hora y media... De juego... Este... Bueno no... Eso de... Eso pues... Eso lo que quería decirles... Por hacer este video... Es que no tiene nada que ver... Con... Con lo que hago... Pero bueno... No sé si... Yo gustaría que saliera... Los próximos videos... Mi cara... Mi voz... Este... Bueno... Esa es la decisión... Que no... Yo subiré el video ahorita... Este... Subiré ahorita el video... Y... Ustedes siguen... Si quieren... O no quieren... Que salgan... Tampoco que soy... Rencoroso con eso... Si me dicen que no... No subo ya... Y punto... Sigo haciendo lo que hago ya... Ni siquiera... Trataré de mejorar un poquito... Si se escucha... Porque no sé... Como apague... Las cornetas... No escuchan nada... Ni... No escucho... Ni siquiera los golpes del carro... Nada... Ni el carro... Nada... Y eso es... Fatal para mí... Porque no... Yo siempre manejo... En... Transmisión manual... Y ahorita... Lo tengo en... Automático... Entonces... Yo me guío... Por... Los caminos... Los guío... Por... Por... Motor del carro... No... Por... Por velocidad... Porque los cuchillos... Me siento así... Como que tuviera... Una soledad... Pues... ¡Oy! Y si hubiera que frené... Y el carro no frenó... Y... No entiendo... No entiendo por qué no frené... Bueno... Vamos a ver... Vamos a llegar a la meta... De todas maneras... Este no es un video de competencia... Ni nada... Por el estilo... Pero... Vamos a llegar... Ya llegó... El segundo... El tercero... O sea... Yo voy de último... Estoy pensando... Que estoy de segundo... Ni me había dado cuenta... Que... Pero... Voy a llegar de tercero... Y... Llegamos... Chocando... Vean el humo... Vean el humo... Vean el humo... Que bello... Bueno... Eso es todo... El video es esto... Pues... Para que sea... Notificarle... Que... Esa cuestión... De... Lo que te hacemos... Con el mejor... Y bueno... Para que se compre... Chao... Nos vemos... Saludos familia...